Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vea. Mi Cali se está adornando para su fiesta más popular, con caña dulce el melao y herve la baila hasta amanecer. Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba. En Cali mirar, se sabe gozar, en Cali mirar, se sabe gozar. De día su sol ardiente, hace que mi Cali se caliente. De noche sus callecitas con farolitos se ven bonitas. Afinen bien las orquestas, que este año sí vamos a reventar. La rumba empezó en la cesta, vamos a huachito esa remata. Con salsa de aquí, con mucho maní, con salsa de aquí, con mucho maní. Ahorita mire vea, véngase a Cali para que vea. Ahorita mire vea, puse la feria para que vea. Si usted va llegando, vaya sentonando, que de baile en baile se va acomodando. De día en la plata, corrida de toros, de noche casetas, cine, en fras, ni modo. Ahorita mire vea, véngase a Cali para que vea. Si vos te aguantito la pasa bonito, si va al barrio obrero, se vuelve rumbero. Si se me acalora, no mire la hora, tómese un raspao y cuento a clavao. Ahorita mire vea, puse la feria para que vea. Aquí no hay problema, aquí no hay pelea, mi gente de Cali disfruta y rumbea. Pido una botella, pido una caneca, que mi Cali vea, la gente respeta. Ahorita mire vea, véngase a Cali para que vea. Vaya despacito, si ya va prendido, si va manejando, se mete en un lío. Quédese quietico, ya está amanecido, y después descansé, váyase pa' panse. Ahorita mire vea, véngase a Cali para que vea. Ahorita mire vea, puse la feria para que vea. Ahorita mire vea, puse la feria para que vea. Ahorita mire vea, puse la feria para que vea. Que, 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 que. Quería que te cantara, Cali te canto y te cantare. Después que pasa la feria, la rumba sigue como es. Así queda demostrado, y aquí queda comprobado. Que las mujeres de Cali, tienen sabrosura. Zay, zay, porque mueven la cintura. Las mujeres de Cali, tienen sabrosura. Zay, zay, porque mueven la cintura. Zay, zay, porque mueven la cintura. Zay, 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 zay. ¿Qué te pasa? Estás llorando. No puede ser, si hasta ayer tú te reías. Y decías que feliz te sentías Del placer de amar y ser amada ¿Qué te pasa? Dime quién te hizo mal Dime quién marchitó tu alegría Como invierno en primavera has quedado Ya lo ves, pude llover sobre mojado Ver yo llorando, no lo puedo creer ¿Dónde está esa luz de tu mirada? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó con él? ¿Dónde está ese amor improvisado? No podía ser, oye las cuas has quedado Y mi amor, igual que el tuyo, fue maltratado Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Y me levantó para la lluviera Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Y me levantó para la lluviera Cuanto quieras te puedo decir Cuanto quieras tú puedes regresar No sientas pena nunca Ven a mí, yo te sabré perdonar Si te fue mal y daño Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Y me levantó para la lluviera Y no me digas que pasó con él Y no me digas que pasó en otro tiempo Pero al final de cuentas Salimos perdiendo los dos Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón Y me levantó para la lluviera Y me levantó para la lluviera Danse, literalensis, Lozano Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón ¡Dos palabras siguieras! Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón ¡Dos palabras siguieras! Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón ¡Dos palabras siguieras! Fue como un carro de fuego Nuestro amor Que subiéndose a los cielos Explotó Tus sueños maravillosos Para dos De esos que uno nunca quiere despertar Y me quedé vacío Con una gran nostalgia Sintiendo que no eras mía Pobre corazón herido Y me pregunto Si te di mi cariño a tiempo Si di el abrazo a tiempo Si mi palabra a tiempo Hoy me pregunto Si este amor germino en tu alma Si se lo llevó el viento O lo frago en el mar Y me pregunto Y me pregunto Si te di mi cariño a tiempo Si di el abrazo a tiempo Si mi sonrisa a tiempo Hoy me pregunto Si este amor germino en tu alma Si se lo llevó el viento O lo frago en el mar Y me pregunto Si di todo mi amor a tiempo Si di el abrazo a tiempo Si mi sonrisa a tiempo Hoy me pregunto Si este amor germino en tu alma Si se lo llevó el viento O lo frago en el mar Hoy me pregunto Hoy me pregunto Si no Te di el amor a tiempo Es que tengo dudas Si llegue a tu corazón Yo le pregunto El viento Pregunto yo Hoy me pregunto Si no Te di el amor a tiempo Si te di el beso a tiempo O mi calor a tiempo Yo le pregunto El viento Hoy me pregunto Si no Te di el amor a tiempo Si el viento Se lo llevó O naufragó Yo le pregunto El viento Hoy me pregunto Si no Te di el amor a tiempo Ay ojalá Te haya abrazado En el preciso momento Yo le pregunto El viento Pregunto yo Y que siga la rumba Valió la pena esperar Guayacán Que, 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 que Hoy me pregunto Si no Te di el amor a tiempo Tiempo Quisiera retroceder Pa vivir lo nuestro Yo le pregunto Yo le pregunto El viento Ay la van Hoy me pregunto Si no Te di el amor a tiempo Por eso me pregunto Si di el amor a tiempo Yo le pregunto El viento Hoy me pregunto Si no Te di el amor a tiempo Fue como un carro De fuego Nuestro amor Yo le pregunto El viento Mi amor a tiempo No 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 sé por qué el amor nos brinda unas jugadas Damos el corazón a alguien que no nos quiere No sé por qué el amor cuando es traicionero Le damos el querer viendo que no es sincero Ay amor, ay amor, ay amor traicionero Ay amor, ay amor, porque no eres sincero Cuando no te quieren llorar Cuando no te quieren llorar Cuando no te quieren llorar Y si te quieren no sabes querer Cuando no te quieren llorar Cuando no te quieren llorar Cuando no te quieren llorar Llora no hace más que llorar Música Ay amor, ay amor, ay amor traicionero, ay amor, ay amor, porque no eres sincero Cuando no te quieren lloras, cuando no te quieren lloras, cuando no te quieren lloras Cuando no te quieren lloras, cuando no te quieren lloras, cuando no te quieren lloras Llora no hace más que llorar Llora corazón, sufre del dolor, sangra por la herida que te dejó el desamor Llora corazón, sufre del dolor, sangra por la herida que te dejó el desamor Llora corazón, sufre del dolor, sangra por la herida que te dejó el desamor Música 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 Ni se compra ni se vende Música 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 Junto a tu cuello de naca, el collar de mi cariño Hay manizales del alma, hay manizales del sueño Con los zafiros del alba, borda tu ofrenda mi sueño Hay manizales del alma, hay manizales del sueño Junto a tu cuello de naca, el collar de mi cariño Mirando Torea a la Silberio me ha salido de muy dentro lo gitano de un cantar Con la garganta sequita, muy sequita la garganta, se caleta en tu gritar Silberio, solero estrella y príncipe mirando la fiesta más bella Tormentos de las mujeres, a ver quien puede con él Silberio, solero estrella y príncipe mirando la fiesta más bella Carmelo que está en el cielo, se asoma a verte torear Monarca de trincherazo, torero, torerazo, azteca y español Silberio, cuando toreas no cambio por un trono, mi barrera de sol Con un cuerpo muy bonito y muy gracioso en el andar Y unos ojos bien negritos que asesinan al mirar Un clave en su boquita, que jamás se marquitó Y en mis tecitos de alelíes, cuyo romero más re bonita no la pinto Te quiero, porque te quiero Porque me sale del alma Con tu carita de mora, morena, indiana Te quiero, porque te quiero Te quiero, porque me sale del alma Ay, que me muero de pena Morena, cuando tú querés Querer, cuando tú querés Bueno, lo primero es que yo Yo a este Lomplay que hicimos como en un baile Que nos salimos de la salsa, nos salimos del concepto que hemos manejado Tengo que decirles la verdad Que yo a este Lomplay le llamo el disco de la locura Ahí se nos fueron las luces Nos salimos del camino Pero gracias a la gente Aceptó el sonido, aceptó la música Nos dieron la aprobación Por eso hoy estamos recibiendo doble disco de platino La gente de la compañía está feliz Los muchachos de la orquesta están felices Y el público en general nos ha apoyado Por eso, gracias a todo ese apoyo Cariño total que nos han dado Estamos hoy donde estamos Estos tiempos sin motivos Para escribir una canción Pocos regalan poemas Serenatas o una flor Todo es un mercado persa Desde México a Estambul Cada quien tiene su precio Su factura o su valor Una señora bonita A intereses se casó Si al marido no le alcanza Un amante y se acabó De un lado mira al otro Y si nadie la miró Le basta que el tipo jure Que a nadie le contó En esta ciudad sin alma Donde todo se vendió Ahora somos invisibles Los que hablamos del amor Por eso vendo los motivos Para escribir una canción Tristezas, alegrías Un beso, una flor Vendo, vendo, vendo Yo le vendo una canción Mil poemas vividos De una historia de amor Por eso vendo los motivos Para escribir una canción Dos del días, soledades Y una historia de amor Vendo, vendo, vendo Yo le vendo una canción Tristezas, alegrías Y le regalo un honor Extra Se busca un amor Quiero una mujer de cariño Solo mujer de precia y pastura Yo quiero una mujer de beso y sexo Vino, pan y alma pura En este tiempo estamos viviendo Una gran desilusión Nadie quiere tu cariño Si no puedes comprar su amor No, no Quiero una mujer de cariño Solo mujer de precia y pastura Yo no quiero factura Quiero una mujer de beso y sexo Vino, pan y alma pura Una señora bonita A intereses vendió su amor Hoy vive lamentando Vive llorando su error Tu ves Quiero una mujer de cariño Solo mujer de precia y pastura Yo quiero una mujer de beso y sexo Vino, pan y alma pura Que me regale su amor bonito Y no me venda sus besos Pa' darle mucho cariño Yo quiero una mujer de carne y hueso De carne y hueso De carne y hueso Guayaquil 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 Quiero una mujer de cariño Quiero una mujer de cariño Solo mujer de precia y pastura Que yo no quiero un amor cotizado Yo no quiero placer comprado Quiero una mujer de cariño Solo mujer de precia y pastura Se busca un amor bonito Se busca un amor sincero Quiero una mujer de cariño Solo mujer de precia y pastura Vete conmigo que tu sabes que te doy cosas buenas Te doy cosas valiosas Te doy cosas finas Quiero una mujer de cariño Quiero una mujer de precia y pastura Que aunque la gente diga que tu eres interesada No le pares bolas que a mi no me importa nada Más nada Quiero una mujer de cariño Solo mujer de precia y pastura Dale rico que más precia y pastura Ay Y ya lo sabes Que son las que hay Cada día que pasa Alarguen tus días junto a mi Tus caricias, tus besos Poder descansar en tu regazo Dormir a tu lado Sabiendo que sueñas justo en mi Cada día que pasa Te veo más bonita Le doy gracias al cielo Solo por haberte puesto en mi camino Le pido y le ruego Alarguen tus días junto a mi Tus caricias, tus besos Poder descansar en tu regazo Dormir a tu lado Sabiendo que sueñas justo en mi Siempre, siempre Quiero soñar contigo Siempre, siempre Quieres contar conmigo Te juro que eres mi sol Te juro que eres mi abrigo Y ante cualquier situación Puedes contar conmigo Siempre, siempre Quiero soñar contigo Siempre, siempre Puedes contar conmigo No me rindas, no me dejes Yo te lo pido Si tienes dudas de mi Sincero he sido Siempre, siempre Quiero soñar contigo Siempre, siempre Puedes contar conmigo Amame, bésame cuando quieras Música Siempre, siempre Siempre, siempre Quiero soñar contigo Puedes contar conmigo Estar contigo es mi pasión Soñar contigo es mi ilusión Quiero detener el tiempo Y que se pare el reloj Y que se pare el reloj Siempre, siempre Siempre, siempre Quiero soñar contigo Siempre, siempre Puedes contar conmigo Música Tomaré tu mano dulcemente Música Y hablaré de amor Música Música Besos y cariño Besos y caricias Solo espero Música Quiero sentir Tu respiración Toma mi mano suave y dulcemente Hazme sentir Que nuestro amor existe Que en la realidad Tu entregas todo Y que estás de mi realmente enamorada Ay, 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 amor Tu cara las palabras no nos dicen nada Ay, 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 amor Tu cara solo hablan las miradas Ay, 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 amor Tu cara las palabras no nos van a dar Ay, 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 amor Tu cara no se encienden las miradas Música Música Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ya no me digas nada Ay, 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 amor Ven, demuestra que estás de mi realmente enamorada Ay, 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 amor Hazme sentir que nuestro amor existe Ay, 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 amor Que en la realidad lo entregas todo Como siempre lo hiciste Uy, seguro Guayacán Que, 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 que Ay, 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 amor Ay, 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 amor Quiero apoyarte contra mi pecho Aunque quizá no llegue a tu lecho Ay, 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 amor Amor, 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 amor Ay, 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 amor Porque ahora es cuando hablan las miradas Uy Música 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 Si huele a caña Tabaco y brea Usted está en Cali Ay, mire, vea Si las mujeres son Lindas y hermosas Aquí no hay fea Para que vea Mi Cali se está guardando Para su fiesta más popular Con caña dulce El melado Y herve en la baila Hasta amanece Habrá corrida de toros Y por la noche Fiesta y rumba En Cali Mira Se sabe gozar En Cali Mira Se sabe gozar De día su sol ardiente Hace que mi calice caliente De noche en sus callecitas Con farolitos Se ven bonitas A fin en pie En las orquestas Que este año Si vamos a reventar La rumba empezó en la cesta Vamos a huachito Es a rematar Con salsa de aquí Con mucho maní Con salsa de aquí Con mucho maní Oita mire Aquí no hay pelea Mi gente de Cali Disfruta y rumbea Pido una botella Pido una caneca Que mi cali bella La gente respeta Oita mire vea Vengan hacia Cali Para que vea Vaya despacito Si ya va prendido Si va manejando Se mete en un lío Quede ese quietico Ya está amanecido Y después descansé Vaya a ser papás Oita mire vea Oita mire vea Vengan hacia Cali Para que vea Oita mire vea Goce la feria Para que vea No hay pelea Oita mire vea Oita mire vea Vengan hacia Cali Orita a ti te vea, venganse a Cali para que vean Orita a ti te vea, poné la premia para que vean Orita a ti te vea, venganse a Cali para que vean Orita a ti te vea, venganse a Cali para que vean Porque mueven la cintura Música ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dime quién te hizo mal, dime quién marchitó tu alegría Como invierno en primavera has quedado, ya lo ves, fue llover sobre mojado Ver yo llorando, no lo puedo creer, dónde está esa luz de tu mirada ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó con él? ¿Dónde está ese amor improvisado? No podía ser, no podía ser, no podía ser, no llenas tú has quedado Y mi amor, igual que el tuyo, fue maltratado Si te fue mal y daño, si te fue mal y daño, lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón, me levantó para la viviera Si te fue mal y daño, si te fue mal y daño, si te fue mal y daño, lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón, me levantó para la viviera Cuanto quieras te puedo decir, cuanto quieras tú puedes regresar No sientas pena nunca, ven a mí, yo te sabré perdonar Si te fue mal y daño, si te fue mal y daño, lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón, me levantó para la viviera Y no me digas que pasó con él, y no me digas que pasó en otro tiempo Pero al final de cuentas, salimos perdiendo los dos Si te fue mal y daño, lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón, me levantó para la viviera ¡Dance! ¡Dance! ¡Listera Lessis! ¡Lo sano! Si te fue mal y daño, lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón, me mandó pa' la riviera Si te fue mal y daño, lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón, me mandó pa' la riviera Si te fue mal y daño, lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón, me mandó pa' la riviera Si huele a caña, tabaco y brea Usted está en Cali, ay mire vea Si las mujeres son, lindas y hermosas Aquí no hay fea, para que vea Mi Cali se está armando para su fiesta más popular Con caña dulce, el melado, y herve la baila hasta amanece Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba En Cali mirar, se sabe gozar En Cali mirar, se sabe gozar De día su sol ardiente, hace que mi calice caliente De noche en sus callecitas, con farolitos se ven bonitas A fin en pie en las orquestas, que este año sí vamos a reventar La rumba empezó en la cesta, vamos a guachito esa remata Con salsa de aquí, con mucho maní Con salsa de aquí, con mucho maní Oita mire vea, véngase a Cali para que vea Oita mire vea, puse la feria para que vea Si usted va llegando, vaya sentonando Que de baile en baile se va acomodando De día en la plata, corrida de toros De noche casetas, cine, en frastimo Oita mire vea, véngase a Cali para que vea Si vos te aguanchito, la pasa bonito Si va al barrio obrero, se vuelve rumbero Si se me acalora, no mire la hora Tómese un raspado y cuento acabado Oita mire vea, puse la feria para que vea Aquí no hay problema, aquí no hay pelea Mi gente de Cali disfruta y rumbea Pido una botella, pido una caneca Que mi calibella, la gente respeta Oita mire vea, véngase a Cali para que vea Vaya despacito, si ya va prendido Si va manejando, se mete en un lío Quede ese quietico, ya está amanecido Y después descansé, váyase pa' panse Oita mire vea, véngase a Cali para que vea Oita mire vea, puse la feria para que vea Música Oita mire vea, véngase a Cali para que vea Oita mire vea, puse la feria para que vea Música Querían que te cantara Cali te canto y te cantare Después que pasa la feria La rompa sigue como es Así queda demostrado Y aquí queda comprobado Que las mujeres de Cali Tienen sabrosura Sal, 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 porque mueven la cintura Las mujeres de Cali Tienen sabrosura Sal, sal, porque mueven la cintura Música 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 Música